Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. ¿Bien? Bien, ¿cómo te llamas? Bonse. ¿Y tú? Ajá. ¿De qué vais disfrazadas? De prisionera. ¿Y tú? De bruja. ¿De bruja? ¿Y la escoba? Es que la escoba aquí no cabe, hombre, es muy alta, es muy... Pero, ¿entonces cómo habéis venido? Ah, no, habéis venido volando con la escoba. Vale, vale, muy bien. Yo voy, yo no voy disfrazado, yo soy así, lo que luego me voy a disfrazar de Teletubi. Ah, vale, vale. Pues me buscas por aquí que te vea, ¿eh? Sí, me verás tú antes, iré de Dinky. Vale, vale. Venga.